¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en un programa más de nuestros alumnos desde la técnica número 48. Muchachos, andan muy apagados. A ver otra vez, quiero que se escuche bien fuerte ese número, ¿va? Desde la técnica número 48. Exactamente, desde la técnica número 48. Y hoy venimos a hablar acerca del orgullo escolar, ¿verdad? Pero antes quiero que se presenten, chicos, ¿va? De este lado tengo a... Arumi. A Sara. A Pablo. ¿Sí se escuchó? Creo que no, a ver, otra vez. Pablo. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Braulio de Artes. ¿Quieres que lo pase? Humberto. Naibi. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Pues a ver, platíquenos. ¿En qué año van? Yo voy en segundo. ¿Quién más es de segundo? ¿Y de tercero? ¿Tú eres de primero? Ah, ok, a ver. Empecemos primero contigo. ¿Cómo fue ese cambio de primaria a secundaria? Ah, bueno, porque como aquí trabajan mis papás, yo entonces escogí esta escuela para que me pudieran, este, bueno, para que me pudieran, este, vigilar, este, y pues para aprender, porque esta escuela me interesó mucho. Yo estuve, yo estuve desde el kinder, aquí. Ok. Ya. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Que me enseñan bien. ¿Aparte? Pues que el patio está muy amplio. Las... ¿Cómo se dice? Tu salón, tus amigos. Ajá, mi salón, mis amigos. Los maestros, este, son muy así como que redax. ¿Te costó mucho trabajo, no sé, levantarte más temprano o ya estabas acostumbrada? No, sí, sí me costaba trabajo, pararme más temprano. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó? ¿Las materias, levantarte temprano o qué fue? Levantarme temprano. Ok, yo creo que a todos, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿de qué lado tu compañerito? Tú vas en segundo, dices, ¿verdad? Presa tantito el micrófono. Tú platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela? De mi escuela lo que más me gusta son mis compañeros porque aprendo a convivir con ellos y con los maestros. Tú ya llevas aquí un año, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que has encontrado de divertido de tu escuela? Que los maestros me enseñan bien. ¿Bien? ¿En qué taller, bueno, laboratorio? En el laboratorio me da la maestra Hilda y voy en el taller de administración contable. ¿Y qué tal? ¿Te hace difícil? No. ¿No? No. ¿Por qué recomendarías que estudiáramos en el laboratorio de administración contable? Porque nos enseñan las operaciones básicas y nos enseñan a hacer balances. Ok, muy bien. A ver, de este lado. ¿Tú ya eres un chico de tercero? Sí, yo soy un chico de tercero. Lo que me gusta de la escuela es que los maestros te enseñan bien y el taller que tengo, que es electrónica, me gusta porque aprendes a hacer varias cosas. Una de las cosas que me gustó hacer fue un amplificador que es para música y lo que no me gusta es que cuando llego a la escuela los de la mañana dejan sucio el salón. Ok. Y a ver, tú platicanos, ¿qué recuerdas de tu primer día de clases? Pues que lo típico que llegas y pues no conoces a nadie y no sabes a quién hablarle o cosas así. ¿Y cómo fue ese proceso para ti? Pues ya platicando con unos amigos y juntándome con ellos. Es lo que recuerdo cuando entré. ¿Por qué decidiste estudiar aquí en la 48? Pues porque de hecho había escogido a la 2-48, pero allá ya no me quedé y por eso me vine para acá, me aceptaron aquí. Bueno, y ya después de la secundaria, ¿qué viene para ti? La preparatoria. ¿En qué te gustaría estudiar? Este, criminología. Ah, muy bien. Tú, muy bien. De este lado, ¿qué es lo que te gusta de la escuela? Bueno, pues que los maestros te enseñan mucho y cada que no lo entiendes te lo repiten, te repiten y te repiten hasta que tú lo comprendes. Eso es lo que me gusta. ¿Y de tu laboratorio? Pues diseño industrial te enseña a dibujar, a hacer planos, no sé, isométricos también. Es lo que me gusta más. ¿Tú qué recuerdas de tu primer día de clases? Igual, lo típico, ¿no? Que entras y no conoces a nadie, te da pena, a la vez miedo porque ya no van a ser tus mismos compañeros que tuviste en 6 años. Y entonces pues entraste a tu… me tocó taller, entré a mi taller. Ya los había conocido por los cursos que una semana antes hacen y ya. Ok. ¿Qué hacen en arte? ¿En artes? Bueno, pues el profesor, así cuando no le entendemos algunas cosas, nos pasa a hacerlas enfrente, a actuar, actuar, precisamente actuar, nos da un guión o hace que improvisemos. ¿Y qué tal? Pues sí te da pena. ¿Les gusta? Te da pena al principio, pero luego dices, no, pues no hay que tener pena y ya te expresas, sacas tu yo interior. ¿Qué trabajos han realizado ahí o qué obras de teatro? Ah, pues hemos realizado… apenas vamos a hacer esta, que es cuando veas la cola de tu vecino arrancar, las vamos apenas practicando, de la pastorela. Suena… sí, como que sí la cambiaron, pero está interesante. Ok, ¿y qué papel eres tú? La Diabla. La Diablita. A ver, platícanos un poco de tu personaje. Ah, pues ella le dice a los peregrinos que según deben de no ir a Belén y los hacen tranzas, así como les dicen. Ok, te tocó ser la mala. Sí, exactamente. Ok, muy bien. ¿Y de este lado? ¿Por qué decidiste estudiar aquí en la cuarenta y ocho? Porque muchos de mis tíos y así ya habían estudiado en técnicas y pues mis primos siempre me decían que no, que era muy malo venir a una cuarenta y ocho, a una técnica y ya, y pues me fui acostumbrando. Ok, ¿y qué es lo que más te gusta? Me gustan muchas cosas. Me gusta trabajar en artes. Porque está el profesor aquí, ¿no? De seguro. Ya quieres que te ponga diez. No, sino que es padre expresarte en frente de mucha gente. Ok, muy bien. Pues a ver, platiquen un poco más acerca de esta pastorela que van a realizar. ¿Para cuándo la tienen planeada hacer? A ver si nos invitan a verla. Para diciembre. Para diciembre. Ok, ¿y tú qué personaje haces? Estoy entre dos. ¿Todavía no lo defines o tienes dos? Es que el profesor dijo que me enseñara las dos y a ver cuál de las dos salía mejor. ¿Y cuál tienes? A ver. Es como son tres diablas, es una de las diablas y a Petra. ¿Quién es Petra? Petra es esposa de Beto, uno de los pastores. Ah, ok. Y es segura de sí misma y le gusta ayudar a la demás gente. Ok. ¿Y con cuál te identificas mejor? ¿O cuál te gustaría ser? Con la diabla. ¿Con la diabla? O sea, eres más traviesa. Sí. Ok, muy bien. Y por ahí, a ver, no me platicaron, ¿en qué personaje van a realizar ustedes? ¿O ustedes no están en la obra? A ver, perdón, pasen el micrófono al profe para… ¿Qué otras actividades realizan en artes, profesor? Bueno, habitualmente tenemos, por ejemplo, lo que es la expresión corporal, es muy importante. Ejercicios de relajación, por ejemplo, que es lo que les ha gustado muchísimo a ellos. Lo que es también el subirse al escenario, improvisar, llevar a cabo una escena de la vida cotidiana. Por ejemplo, el solo hecho de ir a las tortillas, yo les pongo el ejemplo de que vamos a hacer de cuenta que vamos a comprar tortillas, pero vamos a hacerlo en el escenario interesante, que sea interesante para que al público le guste de igual forma. También hacemos textos dramáticos, ellos mismos de sus vivencias cotidianas escriben algo que les haya sucedido. Lo escribimos en el pizarrón, posteriormente pasamos a que también lo improvisen ellos. Y pues básicamente eso es lo que realizamos en artes, entre otras actividades más, para que ellos aprendan divirtiéndose, que eso es lo básico en la materia de artes, teatro en este caso. Efectivamente, ¿cómo cree que las artes influyan en la vida cotidiana de los alumnos? Porque muchos pensarían, bueno, vengo nada más a actuar, pero a mí eso qué me va a servir en un futuro, el improvisar, el sentirme seguro en un escenario, ¿en qué me puede funcionar? Sí, es determinante porque no importa lo que se vaya uno a dedicar, la profesión que tengas, siempre es importante que tú te sepas subir a un escenario, porque la vida misma es un escenario. Inclusive, tú te vas a dedicar, por ejemplo, a ser ingeniero industrial, tienes que presentar un proyecto y de igual forma lo tienes que exponer ante un determinado jurado, por así llamarle, y tienes que saber desenvolverte, tienes que saber hablar, tienes que saber proyectar tu voz, mostrar esa seguridad y, por supuesto, esa sensibilidad que te dan las artes, para que tú puedas ponerte en los zapatos de alguien más y digas, ah, caray, pues a lo mejor quien me puede contratar lo podría hacer si yo me comunico mejor con él y si le caigo bien, es lo que tenemos que pensar, la parte de la sensibilidad, por ese lado lo digo. Entonces, por eso es importante lo que serían las artes para ellos, es básico, es primordial, y el teatro más todavía. Efectivamente, ok, correcto. Y a ver, ¿a quién de ustedes les gustaría ser actor? A mí. A ti, a ustedes dos, ok. A ver, por este lado, ¿qué papeles les ha gustado interpretar mejor, o bueno, más, más bien? ¿O qué les ha gustado realizar en artes? En artes, pues, me gusta realizar los ejercicios de relajación porque… Padezco de estrés, dices. No, para destresarte y me acuerdo que en primero un compañero se quedó dormido. A ver, plátanos, ¿cómo es ese ejercicio de relajación? ¿Qué es lo que le pone a hacer el profesor? Lo que nos dice el profesor, que cuando llegando al salón de artes, nos acuestemos en el piso, desde tabla el piso, y dice que cerremos los ojos. ¿Y se los ponen a imaginar cosas o les ponen música relajante? Sí, nos ponen a imaginar cosas. ¿Y te has quedado dormido tú también? No. Ok, muy bien. ¿Y de qué lado? Bueno, yo apenas estoy empezando lo que es el teatro, la danza, a mí me pusieron, al principio nos pusieron que pusiéramos unos pasos con un baile. Mis compañeros, yo en mi salón puse una academia y en eso nos reunimos todos, pero al principio nos daba pena, pero pues yo les dije que por qué, si éramos entre nosotros, que así va a ser todos los tres años. Exactamente. ¿Y ahorita ya se les quitó la pena? Pues algunos, no todos. ¿A ti ya se te quitó? Ajá, sí. ¿Ya puedes ser una actriz muy famosa? Sí. Ok, entonces, ¿a qué te parece si pasas a bailar? Ah, no es cierto. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te ha gustado de artes? Pues lo que a mí me ha gustado de artes es cuando pasamos a actuar, pues el profesor nos dice que pasemos a actuar cualquier novela o cualquier cosa y nos dice cómo, a la vez pues está gracioso porque pues lo haces con una graciosidad muy intensiva, pero ya después pues le agarras el hilo y ya no te da pena, es lo que me gusta de artes. Ok, rápidamente, ¿qué papel te ha gustado interpretar? Pues, ¿qué recuerdes? Sí, la gramática. La gramática, ok chicos, pues ya estamos finalizando el programa, pero no nos podemos ir sin antes, rápido, nos enviden saludos a quienes ustedes quieran, ¿va? Ya que tienes el micrófono, pues empezamos contigo. Yo le mando saludos a mis padres y a mi familia. Ok, ¿y de este lado? Yo le mando saludos a mis familiares, a mis padrinos. Y a mi mamá. Ok, correcto. ¿Tú? Yo les mando saludos a mis papás, a mis hermanos, a mis compañeras del salón, que son muy buena onda. A Jennifer, en especial. Jennifer, Carla y Wendelin. Ok, por allá pasemos el micrófono. Yo les mando saludos a mi familia y a mis compañeros del plantel. Ok. Yo les mando saludos a mis papás, a mis hermanos, a toda mi familia y en especial a todos los profesores. Muy bien. Y profesor, ¿algún saludo que quiera enviar? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo les mando saludos a mis hermanos, mis hermanas, a todos mis alumnos, primero, segundo y tercero. También les quiere hacer la barba el profesor. Quiere regalo para el día de maestro. Y en especial a mi hijo Braulio Josué. Un beso, mi amor. Chao. Correcto, chicos. Pues les agradezco que se hayan prestado para esta pequeña entrevista. ¿Les gustó? Sí. Ok, pues entonces esperemos que nos vayan a visitar pronto ahí al estudio de DGSTV, ¿vale? Muy bien. Pues no me despido, continuamos con más programación desde la técnica número 48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!